Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuargo, de Tiger College. Este es el informe diario para el día lunes 22 de febrero de 2016. En el inicio de la sesión asiática del lunes, el euro dólar cotiza a 1.11.29 con una ligera tendencia bajista que fue parcialmente revertida por la divisa única a última hora de viernes con una corta línea de velocidad que marca en este momento la tendencia bajista del cruce con soportes en 1.11.05, luego 1.10.65 al mínimo de viernes y 1.10.40. Al alza 1.11.60, 1.11.75, 1.12.10. Los indicadores, sin embargo, favorecen claramente al euro para el día lunes con una divergencia entre el momento y la curva de precios, al igual que el indicador de fuerza relativa que se acerca a la zona del 50%, el trocástico 5.33 ya en señal claramente al cista y que inclusive ya ha movido gran cantidad de puntos con lo cual no le queda demasiado para seguir en ese camino. El quiebre claramente de esta línea de tendencia o línea de velocidad, para bien decir, en dirección al cista va a acelerar las ganancias del euro durante el día lunes. En cuanto a la libra estardina, cotiza 1.43.79 ante el dólar, mantiene una tendencia general a la baja la divisa británica, pero con una fuerte recuperación de última hora del día viernes, la llevó a ganar nada menos que 140 puntos en las últimas 8 horas de la jornada, con objetivos alcistas siguiendo la dinámica actual del cruce en 1.44.15, luego 1.44.45 y 1.44.70. Los soportes aparecen el más cercano en esta zona, el mínimo del día 8 de febrero en 1.43.50, le sigue 1.43.20, 1.42.95, luego la zona de los mínimos de la semana en 1.42.35. Los indicadores volcados a la baja, un estocástico 5.33 con una vuelta en B que generalmente anuncia un movimiento alcista que en este momento se está dando con un indicador de momento que también cruza con fuerza y buena velocidad y sobre todo buena pendiente su línea media de 100. El dólar yen por su parte cotiza 1.12.62 con una tendencia bajista. Nuevamente el gráfico de 4 horas con soportes en 112.25, 112 y 111.65. En dirección alcista, 113, luego 113.30, 113.75, medido con Fibonacci el último movimiento alcista de este cruce. Tenemos en este momento, o tal vez en la última vela del día viernes, una llegada del precio al 61.8% que se da justamente en 112.47, pero los indicadores siguen mostrando tendencia bajista para el día lunes con un indicador de fuerza relativa que se acerca ya a la zona de sobreventa, momento que sigue, acelerando en dirección a la baja, todo está dado para que la divisa nipona siga ganando posiciones en las próximas horas. El dólar canadiense en tanto cotiza a 1.37.64 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas que favorece al lunes de cara al día lunes con soportes en 1.37.40, 1.37.05, 1.36.65 al alza, 1.38, 1.38.45, 1.39.05 al cabo el máximo del día 16 de febrero con indicadores que por ahora se mantienen neutros. La divisa canadiense no ha salido de una cierta lateralización durante todo este mes de febrero y parece tener un sesgo bajista, cruce alcista por supuesto para la moneda de Canadá para lo que queda de este día. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.7147 ante el dólar, una tendencia que claramente favorece a OSI para las próximas horas. Hay una línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes y que puede ser sostenida a lo largo del lunes. Debería caer muy fuerte el dólar australiano a 0.7045, punto de apoyo próximo de esta línea de tendencia y sin embargo ya ha ganado más de 80 puntos desde el mínimo del viernes para terminar en 0.7147 ese día con objetivos alcistas en 0.7165, luego los máximos de la semana pasada en 0.7185 y 0.7215. Los soportes 0.7195, 0.7090 y los mínimos del día viernes en 0.7070. Los indicadores volcados al alza en todos los casos, muy buena la señal al alza del indicador de fuerza relativa que cruza con muy buena pendiente vertical, prácticamente su 50% y estocástico 533 confirmando una señal alcista. Y en cuanto a la onza de oro cotiza a 1.227,90 dólares con una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 1.239,25, 1.248,35 y 1.257,45 le sigue el máximo del día 11 de febrero en 1.263,37. Los soportes 1.220,25, 1.215,50 y 1.206,75. Los indicadores con señales alcistas pero moderadas, sin embargo el gráfico de 4 horas forma una corta figura de continuación de tendencia una suerte de bandera que puede favorecer el crecimiento del oro en las próximas horas en cuyo caso se va a acercar justamente a la zona de los máximos planteados en 1.257 dólares. Les decía que los indicadores con señales alcistas muy moderadas y claro, el quiebre de 1.215,50 podría generar un movimiento en contra del metal precioso durante las próximas horas que es la jornada del lunes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.